Muchas gracias, señor presidente. Pregunta dirigida también al presidente del Gobierno, que formula don Pedro Sánchez del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Señorías, para mí es un honor dirigirme a todos ustedes como presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a hacer una oposición ciudadana, vamos a defender los intereses de los ciudadanos y cuando usted acierte, señor Rajoy, nos va a tener a su lado. Y cuando no, nos tendrá enfrente. La primera pregunta que me gustaría hacerle, señor presidente, es la siguiente. ¿Qué valoración hace usted de la situación económica? Es verdad que hoy ha calificado esa recuperación de cautela, pero también es cierto que hace unos días habló de raíces vigorosas y muy probablemente en su intervención utilice algunos datos macroeconómicos. Pero yo le digo una cosa, señor Rajoy, le pido que no lo haga, porque no tiene que olvidar que muchas de las cifras que usted utiliza nada tienen que ver, desgraciadamente, con las cifras que utiliza la mayoría de familias españolas en nuestro país. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente. Muchas gracias, buenos días. Celebro que usted diga que va a defender los intereses generales, porque yo ya llevo bastantes años haciéndolo, en concreto desde que comencé mi actividad política. Me pregunta cómo veo la situación política, económica y social en España. La veo con preocupación, pero también con esperanza. La veo con preocupación porque hay muchas personas que no pueden trabajar, muchos jóvenes, hay mucha gente que ya lleva tiempo sin encontrar un puesto de trabajo, todavía tenemos desequilibrios económicos, hay personas que viven en dificultad, y por tanto la veo con preocupación. Pero también la veo con esperanza, porque vista la situación de la que hemos partido, visto cómo estamos hoy y visto las previsiones que tenemos de cara al futuro, podemos decir, como le ha dicho a su colega el señor Sánchez Llibre, que la situación económica está mejorando, que la situación social comienza a remontar y que la situación política creo que estamos abordando con la sensatez, el sentido común y la responsabilidad que requiere el caso de alguno de los problemas políticos importantes. A ello se refería el señor Sánchez Llibre que tenemos en nuestro país. Por tanto, preocupación sí, pero al mismo tiempo esperanza por lo que pueda ocurrir en el futuro en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor diputado. Señor Rajoy, créame que si hay buenas noticias positivas en nuestro país, el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista se va a alegrar. Faltaría más. Pero usted lo que no puede hacer es confundir cuatro cifras macroeconómicas con la realidad de los españoles. Usted hace tres años, señor Rajoy, se hizo una fotografía en la cola del paro en el INEM, que, por cierto, le animo a que visite para saber si esas personas defienden su gestión y piensan que usted está haciendo una labor política por el interés general de este país. Pero, en todo caso, usted en esa entrevista dijo que iba a bajar el paro. Ahora, tres años después, desde que usted es presidente del Gobierno, son 800.000 los empleos destruidos y hay 600.000 afiliaciones menos a la Seguridad Social. ¿Esta es, señor Rajoy, la recuperación económica prometida? ¿Menos trabajo y más pobreza laboral? Mire, si usted quiere crear trabajo, lo que tiene que hacer es, uno, derogar la reforma laboral. Dos, subir el salario mínimo interprofesional. Si usted quiere crear trabajo, lo que tiene que hacer, señor Rajoy, es frenar la apisonadora de derechos laborales que usted ha puesto en marcha desde que es presidente del Gobierno y poner en marcha los motores de la reindustrialización de nuestro país. Porque, señorías, hay que reindustrializar nuestro país. Hay que apostar por la investigación, por la ciencia, por la innovación. Hay que evitar, precisamente, el exilio científico. Hay que apostar por la exportación de nuestras empresas a más lugares del mundo. Y así, señor Rajoy, es como se va a crear trabajo en nuestro país. De las raíces vigorosas a las cuales usted hacía referencia en un mitin en Galicia, le diré que quizá existan en el oasis en el que usted vive aislado. Pero la mayoría de españoles, señor presidente, créame si le digo, todavía tienen sed de trabajo y de un trabajo digno. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Sánchez. Usted ha hablado de los tres años de Gobierno. Le voy a explicar lo que ocurrió en estos tres años. Mira, a finales del año 2011 llegamos al Gobierno después de una legislatura en la cual se perdieron 3.400.000 puestos de trabajo en España. De una legislatura en la que se perdieron 70.000 millones de euros de recaudación. Con una tasa de riesgo de pobreza, de exclusión social, con unas cifras de desigualdad social y con el indicador 80-20 de Eurostat que no hacía más que superar récords negativos. Y con unos desequilibrios económicos que nos impedían crecer y crear empleo. Pues bien, hoy queda muchísimo por hacer. Por eso le he dicho a usted que estoy preocupado con la situación de la economía. Pero las cosas van mejorando porque ya empezamos a crecer. Y porque, como he señalado antes, ya se crea empleo neto en España. Hoy hay más ocupados y más afiliados a la seguridad social que hace un año. Y hoy las cifras de paro registrado ya son menores que cuando llegamos al Gobierno. Y las cifras de exclusión de tasa de riesgo de pobreza y el indicador 80-20 están mejorando. Este es el cambio que se está produciendo. Pero aún queda mucho por hacer y por eso le digo que estoy preocupado. Pero visto la montaña de problemas que ustedes nos han dejado y que usted debe conocer muy bien. Porque usted apoyó desde esos escaños al Gobierno que lo hizo. Tengo que decir que hoy, vista también la situación actual, puedo decir que podemos mirar el futuro con esperanza. Muchas gracias. Gracias. Gracias.